Un libro que apareció en Chile que se llama La Danza de los Cuervos, donde hablan por primera vez del único centro de tortura en Chile donde ninguna persona salió libre, donde se produjeron los terribles, los crímenes más terribles. Y junto con eso también aparece la noticia de que se puede saber en estos momentos quiénes son los que mataron a Víctor Jara, a nuestro poeta, a nuestro hombre, a nuestro Federico García Lorca. Víctor Jara para nosotros es nuestro Federico García Lorca. Y escribía algo así como esto, dice Todos los cuervos no son negros. ¿Será que los cuervos lloran? Tal vez sí, en las tardes de tristeza. Y tú, Manuel, ¿qué sientes en los momentos de flaqueza? Nada, creo que nada. Ya comenzaron tus largos insomnios y cada vez más solo que nunca, lento te hace deteriorar y arrastra tu cuerpo con la pereza de los odios En sueñas diferentes tipos de fuga Y en tu voz tienes la cadencia seca y agria de las piedras Solo de tu corazón sale el hilo indeleble de la vida Empapado con el miedo de los terrores El nombre de este Manuel, Manuel Contreras, era el jefe de la DINA El jefe de la policía secreta, que fue el hombre que mató a una cantidad enorme de compañeros en Chile La presa, ¿no? Sí, exacto Él fue el responsable directo de... Exacto Él dio la orden de... Exactamente El ex autor, el verdugo, el caos libre, se sabe quién es, el loco, quién es El mandó, me imagino ¿Quién lo hizo, señor? En el caso de Víctor Jara, en este momento, hasta las dos semanas atrás Ya se descubrió que el autor de los disparos, que fue muerto por 44 disparos, vive en Miami Fue un teniente en aquella época de las Fuerzas Armadas Y el gobierno chileno en este momento está pidiendo la extradición Estamos a la espera de... De lo que ocurre Como pasó en Guatemala